Desde el pasado 26 de abril los establecimientos hosteleros y también el comercio pueden mantener sus puertas abiertas hasta las 10 de la noche coincidiendo con el inicio del ya conocido popularmente como toque de queda. Una modificación de las restricciones para frenar los contagios por coronavirus en la comunidad valenciana que sin embargo no va a suponer cambios entre algunos hosteleros. Ningún cambio, nosotros hasta las 10 de la noche no vamos a trabajar porque considero que no vale la pena abrir hasta las 10, es que aquí a las 9 es de día, la gente no va a venir, no me supone mucho gasto para nada, por lo menos hasta que no sea mínimo las 12 de la noche nosotros vamos a cerrar igual, después de las comidas con un poco más de margen, ya no tenemos que ir tan de prisa, pues será a las 6 o será a las 7. Pues fíjate tú, la gente, estas cosas van a cenar a las 9. Si tú, ¿qué vas a decir al cliente? A las 9 y media por favor debemos recoger, puede usted marchar. Si era con horario hasta las 11, como era antes de 7, era un poco mejor, mucho mejor. Ahí está la cosa que con la reducción no saldría rentable dar cenas, porque ¿qué das? Cuatro cenas, no te sale rentable, por eso es muy importante alargar un poquito más, porque así la gente viene, está tranquila cenando y no se tiene que ir y claro, están más tiempo y viene más gente. Pero es que a las 10 tampoco no se puede, porque la gente viene a cenar a las 9 y media, que es cuando tienes que cerrar, porque el estado de alerta, o sea, tienes que estar en tu casa a las 10 y cierra a las 10, yo no sé quién es iluminado que ha hecho eso, porque puede ser una hora antes de una cosa y otra hora después, pero al mismo tiempo no se puede. Vamos a salir, vamos a cenar, porque tenemos ganas de salir, pero la verdad que cenar a las 10 a tu casa, pues no es lo que queremos todo el mundo. Las medidas actuales han llevado a muchos ciudadanos a cambiar sus hábitos y a apostar por el consumo en bares y restaurantes al mediodía. Nosotros hemos notado al mediodía muchísima gente, muchísima gente, más gente de la que a lo mejor se puede atender. Siempre hemos dicho que estamos completos, que no tenemos más mesas, también hemos tenido mesas que vienen a las 3 y media o a las 4 menos 4 de comer, porque como ya no tenemos que abrir por la noche, porque tenemos un margen que nos da igual, será más tarde. Pero la gente está saliendo mucha al mediodía. Aunque según algunos profesionales, este cambio no se ha visto reflejado en los más mayores. No, la gente, todo lo que hemos notado el cambio, que la gente mayor no sale, no sale. La gente mayor, los fines de semana, los sábados, los domingos, que teníamos platos típicos de tapas, que teníamos paellas, que no, no sale. La gente mayor no sale. O será por el medio de protegerse, o a lo mejor que hasta que no pase todo esto la pandemia, que la gente está más vacunada y que estén más seguras en las calles. Creo yo, mi opinión personal, porque veo que la gente mayor no sale. Esperemos que sí, hasta no ser normalizado las vacunas, no creo que la gente salga. La gente está bastante consciencia de estar en su casa. El sector hostelero confía en cualquier caso en recuperar poco a poco la normalidad y la confianza de los clientes. Vamos a esperar una semanita más para que nos dejen un poquito más, porque la gente aquí no madruga tanto para venir a cenar. Entonces, a ver si en una semanita más, claro, sí que podríamos tener abierto, pero tampoco es muy temprano todavía dejar solamente hasta las 10, a ver si a la siguiente semana ya amplían un poquito más y entonces es mejor, porque para nosotros y para la gente que pueda estar más tiempo disfrutando de las cenas, que no se tengan que ir tan rápido. Sí, eso esperamos, claro, pero que se va normalizando bastante, poco a poco se va concienciando la gente de salir y claro. Lo que sí mantienen bares y restaurantes son sus aforos, un 100% de ocupación en las terrazas y un 30% en interiores. Las mesas seguirán siendo de seis personas como máximo. ¡Gracias!